hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal y haré una campanita para que cada que yo suba un vídeo pues les llegó esta notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entiendo materia teófilo gutiérrez se vestirá de verde con el deportivo cali sí señores buenas noticias para los hinchas azucareros y por otro lado jaime de la pava dirigirá el partido entre deportivo cali y deportivo pereira pues más adelante va a contar o les voy a ampliar esta información pero vamos a comenzar por el tema de teófilo gutiérrez se vestirá de verde con el deportivo cali sí señores teófilo gutiérrez jugará con el cuadro verde blanco para ese segundo semestre del 2023 y me parece una buena noticia para el cuadro verde blanco no y también me parece sensato porque cuando contratan a jaime la pava el profesor da el aval para que puedan traer al jugador al equipo azucarero y creo que ahí comienza bien jaime la pava no porque tener un jugador como teófilo gutiérrez es de suma importancia porque creo que todo técnico necesita un jugador líder en el campo de juego que pueda proyectar lo que quiere el entrenador desde el banco allá en el terreno en la cancha y creo que teófilo gutiérrez es el indicado para hacer ese trabajo lo hizo cuando quedó campeón con el deporte de ucali con rafael dudamel era esa mano derecha rafael dudamel en el campo de juego tratando de proyectar lo que quería el entrenador en la cancha siendo ese líder siendo la persona que le habla a los jugadores calmarlos cuando la situación no está bien o cuando se va ganando hay que tener tranquilidad para mantener el resultado y en algunos algunos momentos tener ese ese esa gallardía de echarse el equipo al hombro pero también de sacarle la rabia no debe hacer enojar al rival eso también es es del juego no es lo que se maneja en el fútbol y eso es teófilo gutiérrez un líder en el campo de juego entonces lo que quiere la junta directiva es tener a un líder como teófilo gutiérrez y que pueda arropar a esos muchachos canteranos del deportivo cali y que jaime la paga tengase esa mano derecha como es teófilo me para mí la verdad yo les digo para mí teófilo gutiérrez de hace rato debió llegar al deportivo cali es que el cali lo necesita el cali urge de un jugador como teófilo gutiérrez el semestre pasado cali no tenía mejor de experiencia y sufrió muchísimo ese cali no entonces este cali con teófilo gutiérrez y algunos refuerzos más la verdad sería un equipo interesante para lo que será afrontar este segundo semestre del 2000 23 ahora muchos dirán teófilo gutiérrez para que gordo no sirve viejo lo que sea digan lo que quieran de teófilo gutiérrez pero en el campo de juego es otra cosa es un jugador que aporta que sirve a muchos les da rabia que yo les diga la verdad no porque siempre en este canal voy a decir la verdad y a muchos les da rabia pero para mí teófilo gutiérrez es importantísimo en ese cuadro su carero para ese segundo semestre del 2000 23 el jugador estaría llegando el día lunes para unirse a entrenamientos con el deportivo cali y por otro lado jaime la pava dirigirá el partido entre deportivo cali y deportivo pereira el día de mañana pues la noticia es que no jaime la pava no va a dirigir este partido lo va a dirigir sergio herrera porque jaime la pava apenas llega el día martes a la ciudad de cali para unirse a entrenamientos y ponerse ya a trabajar con la nómina verde y blanca y bueno otras noticias otras novedades del cuadro verde blanco es que el chino sandoval tampoco estará en el partido mañana el lugar apenas está adaptando acondicionando físicamente para ponerse ya a disposición del entrenador y el tema de luis aquí tampoco estará el día de mañana posiblemente pueda estar en el partido ante independiente santa fe por la segunda fecha de la liga colombiana así que estos dos jugadores no van a estar el día de mañana para el juego ante deportivo pereira ahora cuál es la nómina para mí que debe utilizar el deportivo cali para enfrentar el día de mañana a deportivo pereira yo me la jugaría con johan wallens en el arco lateral derecho aldair gutiérrez los centrales germán mera y jefferson díaz no hay más no hay más lateral izquierdo bryant montaño dos volantes de primera línea kevin salazar junto a fábrica astro dos volantes ofensivos john vázquez junto a andrés arroyo y dos delanteros gustavo ramírez y roger andretti ese es el equipo que yo utilizaría para el día de mañana para jugar ante deportivo pereira por la fecha número uno de la liga beplay di mayor creo que no hay más creo que este fue el equipo que terminó con jorge luis pinto y obviamente para hay que esperar ya que en jaime la pava para ver cuál será el equipo que utilice para lo que será este segundo semestre del 2023 recordarle a todos los hinchas el juego entre deportivo pereira y deportivo cali por la fecha número uno de la liga beplay di mayor se jugará el día de mañana lunes 17 de julio del 2023 a las 8 de la noche en el estadio hernán ramírez villegas de pereira partido que será transmitido por win sport más me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones qué les parece la llegada de teófilo gutiérrez al deportivo cali y qué nómina utilizarían para este juego ante el deportivo pereira recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo